Buenas tardes, estimados padres de familia, esperando que se encuentren bien de salud. Como es desconocimiento anteriormente, las tareas estuve enviando a través de la plataforma. A partir de hoy estaré enviando el video de la clase. Vamos a escuchar la canción un pedazo. La cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene la patita principal? La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene la patita principal? Bueno niños, hoy vamos a practicar la canción de acuerdo a los números. Vamos a ver Tenemos ocho, 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 once, seis, ocho, 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 once, seis Y nos suena así Luego tenemos Tenemos once, 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 diez, diez, nueve, nueve, ocho Nos suena así Luego tenemos Tenemos ocho, 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 diez, doce Luego tenemos Ocho, ocho, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro Esta es la canción completa Hoy vamos a escucharla completa la canción Nos suena así La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Una patita para caminar Les voy a compartir Un mensaje De Platón La música Da alas a la mente Vuelos a la imaginación Consuelo a la tristeza Y vida Y alegría A todas las cosas Niños Esperando Que les haya gustado La clasecita Y a la distancia Les mando Un fuerte abrazo Los extraño mucho Cuídense Quédate en casa Y repasa mucho